No, parele sin miedo, pero sonría. por lo que no me encanta el marmite, tú te oyes. Sí, tú crees que yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 No. Gracias. 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 No. No. I mean, they're gone. They're back. No. Just stand over there. Be ready. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.